¿Dónde vamos? ¿A Strokers? Sí, mi amigo Rick Fairless tiene una empresa llamada Strokers. Es un muy buen tipo, le gusta cuidar y preservar la historia de Dallas y de Irvington, que se crió. Vende motos clásicas y nuevas. Ah, claro, ahora empiezo a entender. Tiene una moto que traté de comprar varias veces. Se llama Easy Rider Chopper. Rick tiene una moto que quiero comprar, no lo sé, desde los noventas. Es histórica. Tiene mucho que ver con la era de las Chopper con Easy Riders, la revista. Hoy Rick me llamó y me dijo que podría venderla, que ahora es en serio, y le dije, llevo plata. Parece un parque de diversiones. Sí. Muchos colores, estatuas de animales raros, personajes de ficción. Es como... ¿Nunca viniste? No. ¡Oh, rayos! Los sábados y los domingos esto se llena. Mucha música, cerveza fría, hamburguesas. Es fantástico. Sí. Hola, Rick, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola. Soy Rick Fairless, soy dueño de la tienda Strokers Dallas. Richard y yo hablamos de la Easy Riders Chopper desde el primer día que la tengo. Me apena que la vendas, pero soy comprador. Traje el casco. Vamos a verla. Ok. ¿No es esa? No, no es. No, es mucho más linda. ¡Wow! Si no te gusta eso... Las llantas son increíbles. El color, el tamaño, la inclinación de la horquilla. Esta moto fue construida por Pat Kennedy, que fue un dios de las Chopper. Sí. Pat la construyó para Kate Ball, el editor de la revista Easy Riders. Y el proyecto fue apareciendo mes a mes en las páginas de la revista. Y podía seguirlo como si fuera un reality. Y Kate y yo nos hicimos amigos y cuando yo abrí mi taller, le pregunté si esta moto podía estar en la inauguración. Sí. Y me la prestó y nunca volvió. Terminé comprándosela y la tengo desde hace 23 años. Me va a doler mucho desprenderme de ella. Y no sé si puedo. Para mí esta moto es la mejor Chopper. Es linda para andar, pero no fácil de manejar. Por algo lo llaman embrague suicida. En lugar de estar en el manillar, lo tienes en el pie. Para arrancar tienes que inclinar la moto a la derecha, pisar el embrague y poner primera con la mano. Y eso es difícil porque si no la inclinas lo suficiente y pisas demasiado fuerte, te puedes caer. Llevémosla afuera y quiero ver si al menos puedo andar un poco. Espera, llamo a Dafne y le pido que te contrate. No es broma, ¿no? Estoy muy entusiasmado, pero esto tiene embrague o palanca de cambio suicida o como se llame. Y nunca manejé con eso. Siempre quise aprender, pero voy a aprender en una moto de 75, 80 mil dólares. Deberías ponerle rueditas o algo. El secreto es, si la rompes, me pagas lo que pido. Pero ¿cuánto pides antes de subir? Pido 80 mil dólares. Y ofrecerte 40. Ah, no. Ay, Dios. Ok, Razen, como dicen los campesinos, sostén mi cerveza y mira esto. Sí, exacto. Este es el motor de arranque. La trasera llave corta el encendido. Mejor pensemos que no vas a tener que usarla. Mejor, Razen. Te transpiran las... Sí, me transpiran las manos. ¿Rezas por mí o por la moto? Por los dos. Perfecto. Perfecto. Ya se paró. Te faltó un poco. Se me paró el motor. ¿Y qué? Tenía las manos transpiradas y no podía agarrarlo bien. ¿Tienes un trapo? Porque tiene las manos empapadas. ¿Quieres guantes? Tengo unos guantes. Acelera más. Acelera. Acelera más. Le tengo miedo al acelerador. Richard aprende a andar en moto. Toma cuatro. Acelera, 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 acelera. Casi, casi. Faltó poco. Ahora es cuando ponemos el fondo verde para que parezca que andas por el campo. Toma ocho. Más, más, más. Diecisiete, dieciocho, la que sea. Tienes que acelerarla más. Si te apuras, perdiste. Por supuesto. Esta vez sí. Míralo, estoy orgulloso de él. ¡Míralo! Oh, rayos. Tras la pausa, Richard va a hacer el intento doscientos. Prueba. Vamos. Acelera, acelera, acelera. Acelera, acelera, acelera. Estamos con Rick Farless en Stroker's Dallas. Richard está tratando de probar una chopper increíble que tiene embrague y suicida. ¡Oh, rayos! Tienen un plumón porque no pueden... Ya no hay espacio. Despacio, despacio. A Richard le costó ponerla en movimiento. Se le paró el motor varias veces. Y después varias veces más. Y después otras varias veces más. Y al final pudo. Es una chopper muy emblemática. Apareció en miles de revistas. Es una obra de arte. Me encantaría ser el custodio de esta moto por un tiempo. La manejó. Creo que llegué a mi objetivo porque va a querer comprar esa moto. Muy bien, apágala. Ofreces 40. Tú pides 85 con la clase de manejo. Bajo a 70 porque eres mi amigo. ¡Rayos! ¿Y 50? ¿50? Y puedes recomprármela al mismo precio cuando quieras. Te ofrezco eso. Está bien. ¡Bravo! Sé que la Easy Riders va a tener un buen hogar. Y sé que Richard la va a querer tanto como yo. Estoy conforme. Rick, vamos adentro. Quiero ver un cartel. Vamos a verlos. Richard gastó 50 mil dólares en una moto. Pero no le alcanzó. Ahora él quiere volver para ver no sé qué cartel viejo. En otra época, esto fue Mercury Outboards. Y tuvo un cartel enorme. Ahí está lo que buscas. No puedo creerlo. Está como cuando lo vi la primera vez. ¿Qué vas a hacer con esto? Me encanta encontrar cosas que estuvieron guardadas un siglo. Comprarlas, llevarlas a Gas Monkey y ponerlas en un lugar donde se luzcan. Sabes que esto me gusta. ¿Cuánto me cobrarías? 12. Creo que 12. Ok. Perfecto, 12 mil. Además de comprar la moto, Richard pagó otros 12 mil por un cartel viejo. Necesita más basura. Me encantó. Te felicito. Ahí está tu cartel. Es una locura. Russell, llama a los monos. Consigue herramientas. Resuelve esto. Suerte, Russ. Es un demente. ¿Para qué un cartel de motores fuera de borda? Ni siquiera vende lanchas. Ahora tengo que pedir ayuda. Y esperar que no se entusiasme con nada más. Siempre que ves algo así, está quieto ahí por algo. Y eso es porque nadie quiere mudarlo. Por culpa de Richard y su anhelo de gratificación instantánea, ahora tengo que bajar ese cartel. Le digo que llame a los monos y trae esto. Me pediste herramientas. Conseguí la carretilla más grande. La de Steve Maybury. Y Maybury viene con un par de maderas. Y la carretilla. Igual. ¿Y qué? ¿Dijiste herramientas? Conseguí la mejor herramienta. ¿Y las maderas? Hay que buscar la manera de levantar eso y... ¿Cómo crees que hacían en aquella época? Usaban troncos, rocas. Las cabañas están hechas de troncos. ¿En serio? Lincoln no tuvo nada que ver con eso. Voy a corroborarlo. Espero. Compré un lindo cartel clásico. Se ve desde aquí. Míralo. No podemos mover eso. Cualquier cosa que no se mueve desde hace 30 años, va a ser difícil de sacar de su lugar. Por ejemplo, Maybury. Ese tipo durmió semanas. ¿El bar está abierto? Sí. Voy a conocerlo. Traten de que todo salga bien. Está en las manos de profesionales, digamos. Un poco. No va a ser fácil. Pueden haber muchos percances. Ahí, ahí, ahí. ¡Alto, alto! Perfecto. ¡Avanza! Derecho. Vamos a subir con la carretilla. Quitar todo el peso del cartel del techo del galpón. Por eso, pueden pasar cosas muy peligrosas. ¡Miren! ¡Me nombraron supervisor! El cartel puede inclinarse y darle a una pared. Puede golpear a algo o a alguien y matarlo. O simplemente descontrolarse y atropellarme a mí, a uno de estos tipos o... Dios no lo permita, Richard. Lamentablemente, no hay un método para hacer este tipo de cosas. Es... Bueno, básicamente es prueba y error. ¿Sí? ¡Se despegó del piso! Voy a retroceder un poco. Ver cómo queda todo y empezar a bajarlo. Fue un placer conocerte. Pero a mí también. Nos vemos en la otra vida. Todo el peso del cartel está sobre la carretilla. Y... El cartel está apoyado sobre esos dos neumáticos que hay ahí arriba. Vamos a tratar de ir bajándolo e inclinándolo. Pero... Como el cartel es tan pesado... Podría atravesar la pared del edificio. Tirar abajo todo. E incluso... Aplastar a Richard. Pero lo peor que podría pasar es que... Golpee el transam. Pero si rompe la pared, solo compramos el cartel. La pared no. Buena observación. Ok, ¿listos? Sí. Esto es un emblema de Dallas desde los años 50. Cuidado con los ojos. Tiene un millón de lámparas. Más el neón. ¡Vamos! Y esas lámparas fueron de producción muy limitada. Listo. ¡Listo! ¡Ya vio la luz del día! ¡Bravo! Despacio. Sí. Va bien. A fin de cuentas, soy un coleccionista. Porque cuando me mude al otro lado, quiero estar seguro de que estas cosas estén en perfectas condiciones y puedan ser vendidas. Para generar ingresos a quienes quedan en mi familia. ¡Ahí, listo! ¿Y no deberíamos subastar mi cadáver arrugado? No, nadie lo compraría. Es lo que estuve tratando de hacer en ese bar por dos semanas. ¿Hubo postores? Ninguno. Puedo retroceder y lo podemos bajar. Eso es correcto. Vamos hasta adelante para despejar ahí. Vamos a quedar sobre la madera, ¿eh? Más les vale. Sí. Ok, baja y vamos a ver. Cuidado con los ojos. Ok. Bien. Cuidado ahí. Traten de seguir esta línea. Ok. Aquí va bien. Se va a apoyar en la madera. Me gusta cuando se apoya en la madera. ¡Alto! Baja. Aquí va bien. Está apoyado. ¡Listo! Pero Rick, quiero avisarte que no lo queremos. Sí. ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete! ¡Listo!